Oliva Mobles Grupo Roque, les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en Carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil, y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamoblesroque.com Oliva Mobles, Grupo Roque, patrocina Menucha el Nadal. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oliva Móbles Grupo Roque, les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad Muebles de creación propia y de diseño Y a precios que te van a encantar Exclusivos muebles de terraza Muebles juveniles de última generación Ven a vernos Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente Visítanos en Carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc Descubre nuestro catálogo en olivamoblesroque.com Oliva Mobles, Grupo Roque, a patrocinad Menú Chal Nadal ¡Gracias por ver el video!